Hola, soy Daniela López Álvarez y el día de hoy hablaremos acerca de los 70 años de la diócesis de Armenia. La diócesis de Armenia se prepara para celebrar sus 70 años de historia diosesana, llevando a todos la luz de la palabra de Dios, el consuelo de los sacramentos, el auxilio en la oración, la ayuda caritativa y fraterna a los más necesitados. Sabías que el amor es el motivador para cumplir con los deberes, para con Dios y para con los semejantes. En la diócesis de Armenia el amor está presente en cada obra evangelizadora que realizamos, en la atención a las personas más necesitadas, en la cercanía con nuestros fieles y en el ejercicio de la bondad. ¿Sabías que la esperanza es la más pequeña de las virtudes pero la más fuerte? Llevar esperanza en un medio de adversidades de esta vida es una de nuestras principales tareas, enseñar a los demás a mirar las desdichas a través de los ojos de Jesús, el autor de la esperanza, para que los ayude a superar en esos días difíciles con la certeza de que las tinieblas se convertirán en luz. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda la creación. ¿Sabías que este mandato de Cristo nos llama cada uno a proclamar la buena nueva de Jesús? Como iglesia tenemos el compromiso de transmitir su mensaje a las generaciones futuras, profesando, viviendo y celebrando nuestra fe. ¿Sabías que la oración es el conducto que alimenta y sostiene la fe? Por lo que la oración es una constante en nuestra diócesis, ya que es la forma como nos encontramos con Dios, además de que nos permite ser de mucha ayuda para otras personas al interceder a Dios por ellas. Durante estos 70 años son abundantes los frutos de la vida cristiana alcanzando la labor fecunda de la evangelización realizada desde el territorio quindiano. Seguiremos caminando juntos en espíritu y verdad para configurarnos como una diócesis misionera, evangelizadora y evangelizada. Preparemos nuestro corazón para celebrar con gozo los 70 años de nuestra diócesis de Armenia. Soy Daniela López Álvarez y nos vemos en una próxima emisión de que sabías que.